Una pregunta que surge en muchas ocasiones en conversaciones con personas no cristianas es ¿Por qué Dios permitió esto malo para esta persona? Bueno, vamos a ver un poco al respecto y espero que pueda ser de bendición y obviamente que el Señor hable de nuestras vidas. Estamos viendo Jeremías capítulo 22, un libro especial, un libro en el cual podemos darnos cuenta el amor aún de Dios por Judá, el amor que seguía dando, pero nos damos cuenta que también muchos de ellos seguían rechazándolo. Antes de seguir, mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo así la Biblia capítulo por capítulo y te invito, si no te has suscrito, puedes suscribirte, darle a la campanita y así cada día que subimos un nuevo video nos acompañas. Cuando vemos Jeremías capítulo 22, nos estamos dando cuenta de ya cómo va dando el Señor las indicaciones para estos reyes malvados, reyes que han abandonado a Dios, reyes que han totalmente dicho. Versículo 1 empieza diciendo, Así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Y dile, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David. Tú y tus siervos y tu pueblo que entren por estas puertas, así ha dicho Jehová, hagan juicio y justicia y libren al oprimido. Mucha de la corrupción que había llegado al pueblo de Israel y de Judá era la corrupción, más allá también del gran pecado de idolatría y otros grandes pecados. Pero también esto es lo que estaba reinando en ellos, no obedecían, eran deshonestos, eran desleales. Ahora cuando vemos esto acá, antes de seguir, quiero mencionar un aspecto importante de los versículos 28 y 29 y el 30. Y aquí da un aspecto que es interesante poder tocarlo. Dice versículo 28, Este hombre, conías una vasija despreciada y quebrada, es un trasto que nadie estima, es un plato, porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra, que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escriban lo que sucederá a este hombre, privado de descendencia. Hombre a quien nada prosperó sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de sus descendencias logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinará sobre Judá. Quiero hacer un apartado en este aspecto que es importante. Cuando hablamos de conías o jeconías, es uno de los descendientes, obviamente también de David, y se había dicho que el Señor había dicho que él iba a reinar, que su reino iba a ser eterno. Pero acá estamos viendo que a la descendencia se le estaba dando una maldición, que de conías o jeconías nadie se iba a asentar. Interesantemente, cuando uno mira las descendencias o ascendencias, quizás por decirlo así, en Mateo, por ejemplo, y en la genealogía de Jesús, podemos ver que este hombre aparece. En Mateo capítulo 12, versículo 12, jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel, y así sigue sucediendo, hasta que llega al punto de dialesear a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María. Es decir, José tenía linaje real. Al punto al que quiero llegar es que si vemos la genealogía de Mateo, nos damos cuenta entonces que Jesús no podía tener heredad del trono. Ahora, acá hay un detalle interesante. Jesús no era hijo de José. Jesús fue nacido de una manera virginal, y Dios, de una manera milagrosa, hizo que ese pequeño bebé creciera en el vientre de María. Ahora, la maldición nos llega a Jesús porque no es directamente un descendiente de José, pero sí María tiene descendencia real. Entonces, por cualquiera de los dos lados, por una parte, vamos a decirlo así, por adopción, por una parte legal, puede reclamar, pero por otra parte, por parte de María también. Este es un tema muy interesante para poder tocar, pero quiero decirte lo siguiente, el Señor sí tiene el derecho de sentarse en el trono real. El Señor ganó el trono real porque tiene tanto descendencia por legal o por lo que es descendencia de la madre. Bueno, ahora vamos a regresar al tema que estábamos hablando al principio. ¿Por qué las personas preguntan y dicen, ¿por qué a esta persona le sucedió esto? Versículo 8 dice, Y mucha gente pasarán junto a esta ciudad, y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se le responderá, Porque dejaron el pacto de Jehová, su Dios, y adoraron dioses ajenos, y les sirvieron. En ocasiones vemos personas que han conocido de Dios, personas que han estado en las primeras filas, pero luego se han apartado. Luego le han dado la espalda al Señor, y simple y sencillamente se han olvidado de Él. No quiero parecer y en lejos de esto juzgando a nadie en este punto, pero en ocasiones hay personas que pueden ser atraídas, aún por medio de un juicio de Dios. Aún Dios puede utilizar aquello que es totalmente negativo, para que tú te des cuenta que sin Él tú no eres nada. Las mismas riquezas pueden apartar a las personas, la misma salud puede apartar a las personas, cuánto no más a veces las mismas dificultades pueden apartar a las personas, pero nuestro pie se tiene que mantener firme en Cristo Jesús. Vuelvo a decir, no estoy juzgando a nadie, pero hay personas que están pasando en situaciones muy complicadas, muy difíciles. Quizás es buen momento de empezar a reanalizar y decir, ¿será que mi vida no está conforme a los propósitos de Dios? ¿Será que mi vida se ha alejado y no está dentro del camino correcto? Esto es una pregunta que tengo que dejar. Si tú estás pasando una situación, conocías del Señor, pero te has alejado, quizás es buen momento de reflexionar y decir, ¿estoy en el camino correcto? O mis pies van a camino que parece recto, pero su final es de muerte. Oremos, Señor, lejos de juzgar a una persona, es solo llamar la atención también y darse cuenta de otra perspectiva. Quizás lo que estoy pasando es un juicio de Dios hacia mi vida. Señor, las cosas malas van a venir, seamos justos o injustos, seamos buenos o malos. Tu palabra dice que nosotros tendremos aflicción en este mundo. El punto es que si nosotros, aún conociendo el bien, no lo hacemos, entonces hacemos mal. Señor, te pido en esta mañana que aquel que escuche estas palabras pueda darse cuenta. Tú le estás hablando, tú le estás diciendo, te has apartado de mí y mi gracia también se ha apartado de ti. Mi favor se ha apartado de ti, pero es para poder atraerte con lazos de amor. Señor, que pueda entender esta persona que tú le estás llamando, que tú le estás atrayendo, que tú quieres bendecir su vida, pero la mejor bendición es que su vida esté en tus manos y su salvación esté segura en ti, Señor. Te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios se bendiga. Si ha sido de bendición, deja un me gusta y así también deja un comentario qué es lo que te ha bendecido y cómo Dios ha hablado de tu vida. Suscríbete al canal y te esperamos en el siguiente capítulo. Bendiciones.